No hay hincha más auténtico y apasionado que la propia familia, y mientras 23 de los 28 convocados por el mago Marcarian viajan rumbo al triunfo ante Chile, sus padres, abuelos, primos, tíos y amigos les envían una alta dosis de suerte, pero sobre todo mensajes impregnados de puro calor de hogar. Una vez que entre la cancha que haga lo que siempre hizo desde chico, porque el fútbol es eso, ¿no? Jugar la pelota y saber las cosas bien. Deje el alma en cada jugada, hijo. Te deseo muchas bendiciones para ti, para todo tu compañero de equipo y la sabiduría para el señor Sergio Marcarian. Contenta, que lo quieran en la presencia, mi hijo, que es lo mejor que se puede pedir, ¿no? Y que le dé triunfo para Perú. Doña Evita tiene 81 años y confiesa que es la presidenta del Club Oficial de Fans de nuestro arquero Raúl Fernández, aunque para ella es y siempre será su Raulito. Yo soy la mamita. Raúl creció en esta casa de la urbanización Palau en San Martín de Porres, junto a sus padres, su hermano mayor César, su tío y la ingreidora Doña Evita. Así es su ejercicio. De chico. De chico. ¿Este era su arco? No, era su arco. En este arco él agarraba las pelotas y se tiraba como campeones ahí. Y pese a que desde que nació su pequeño Raúl Isaac Fernández ya no vive en su barrio de siempre, aún guarda allí su más preciado tesoro. ¿Puede creer usted que Raulito tiene su perro? ¿Cómo se llama el perrito? ¿Cómo? ¿Cómo? Este es el perro de Raúl. Es perro. Y en pleno corazón de Alcayau, el padre de Yosimar Yotún nos mostró dónde creció el lateral izquierdo de la selección. Este barrio acá es centenario. Todo el tiempo mi hijo ha vivido ahí. A los ocho años entra al Cantolau. A los ocho años. Y ahí se forma, mi hermano, en el Cantolau. Pero eso no es todo. Los Advíncula dejaron su natal chincha para demostrar de dónde Luis sacó el talento y además nos presentaron al pequeño Advíncula. Es la tercera generación, si Dios quiere, y ellos tratan de seguir esto, que es muy bueno, puede ser, ¿no? Yo muy contento por esa parte. Treinta millones de peruanos compartimos el mismo sueño, ver por fin clasificar al Perú a un mundial.